¿Me escuchan, Pau? Buen día. Te escuchamos, Adri. Bueno, pues, les doy a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia de ACTO en español. Como ustedes saben, ACTO es la organización de escuelas formadoras de coaching que en todo el mundo está impulsando el profesionalismo del coaching y cada vez con más fuerza. Desde hace ya cuatro años, Elena Espinal y yo formamos parte del comité directivo de ACTO y hemos estado impulsando las conferencias en español porque estas conferencias solamente se daban en inglés y a partir de cuatro años a la fecha empezaron a hacerse en español y con el detalle de que son gratuitas, que eso es increíble también. Veo que hay caras conocidas, lo cual nos da muchísimo gusto de tenerlos de vuelta aquí en ACTO. Algunas caras son nuevas y también me da mucho gusto tener nuevas personas que nos acompañen en esas conferencias. Les comento que cuando ustedes se inscriben directamente con la liga que nosotros les mandamos, ustedes tienen acceso a un CCU porque queda su registro en ACTO. Cuando ustedes entran directamente con el ID, no queda registro en ACTO. Se te corta la voz, Adri. Se te corta la voz y se te queda la voz. Adri, se está cortando mucho tu conexión. Bueno, creo que ya cortamos, Adri. Lo que estaba diciendo Adri, hola a todos, soy Pau Arrea también del equipo de Team Power, es que cuando se conectan y se registran, obviamente la asociación de ACTO registra la participación y les manda su CCU posteriormente, ¿no? Con su correo y nombre. Solo que en esta ocasión hubo algunos que no pudieron registrarse por algunos problemas técnicos de la página, así que se les envió el link. Lo que les pedimos es por favor en el chat poner su nombre completo y correo para hacérselos llegar a ACTO y puedan recibir este certificado de CCU. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues demos inicio entonces. Adri está teniendo algunos problemas con su internet, así que bueno, para ya no demorar más. El día de hoy les agradecemos su asistencia. Hoy tenemos a Alicia Agüero, una Master Coach, ya muy conocida por todos. Así que voy a hablar brevemente de su experiencia para introducirla, ¿no? Alicia Agüero es directora de A&T Coaching Organizacional. Ha diseñado y facilitado programas en diferentes organizaciones. Es directora y docente de programas de posgrado para coaches en especialización y práctica empresarial de coaching ortológico organizacional. Es Master Coach por la ICF. Master Coach también por la Asociación Argentina, la ACOP. Y de la FICOP también. Más de 22 años de experiencia en coaching, facilitación y trabajo con ejecutivos en competencias de comunicaciones y liderazgo. También Alicia es mentor coach y evaluador entrenado por la ICF. Se ha desempeñado como mentor coach en programas de formación con coaches de Argentina, Europa y Estados Unidos. Así como evaluador entrenado por la ICF. Supervisora en coaching en programas de formación y ha recibido el ESIA, European Supervision Individual Accreditation de la EMCC. Es contadora pública nacional y licenciada en administración de empresas. Alicia tiene algunos libros publicados como El Arte de Escuchar y Conversaciones Fundamentales en Organizaciones. Y como coautora ha participado en formación de un coach personal, organizacional ontológico y el diseño de conversaciones. También es miembro del equipo de autoría de Significación del Coaching Ontológico Constructivista y Sistémico. Colaboradora también con mentor coaching en acción y en supervisión en coaching. Así que bueno, te damos la bienvenida Alicia. Este espacio es tuyo. Les pido por favor mantener sus micrófonos cerrados y vamos a hacer alguna serie de preguntas al finalizar. Gracias. Gracias a ti Pao y gracias a Adriana por la introducción. Bueno, a mí me gusta también introducirme con algunos otros elementos para que me conozcan un poquito más. Soy una apasionada del coaching. Hace 22 años que estoy en el tema y la verdad que el coaching me cambió la vida. Yo trabajaba como contadora pública y de pronto el empezar a trabajar desde el ser humano y desde el alma de las personas fue para mí un antes y un después. Me encanta compartir con otras culturas, así que un agregado a estar con ustedes y a compartir este espacio es saber que hay personas de otros países. Así que me gustaría también si pueden en el chat compartir de dónde son, de qué país son, como para ya ir conversando con ustedes. La idea hoy es hacer un webinar interactivo. Interactivo en cuanto a que podamos conocer distintas miradas. Yo voy a trabajar acerca de las comprensiones, algunas comprensiones en las organizaciones. Pero me gustaría también conocer la opinión de ustedes, cómo están trabajando en organizaciones, cómo participan en organizaciones. Y también pedirles a las personas que están de acto, no sé si Pau o quién, que me vaya viendo los compartiles de las personas en el chat, como para poder tener esto interactivo. Estoy viendo pasar Colombia, Venezuela, República Dominicana. Bueno, fantástico. Bienvenidos a todos a este espacio, diría global, donde podemos compartir nuestros intereses. Uruguay también, gracias. Bien. También voy a compartir brevemente un Power, pero lo voy a ir haciendo en la medida que sea necesario. El interés más grande va a estar en compartir con ustedes, ¿sí? ¿Por qué una mirada hacia el alma de las organizaciones? En general, cuando trabajamos en organizaciones, los coaches, trabajamos con lo que es, lo que yo entiendo que es el alma de una organización. Que está conformada por sus creencias, su emocionalidad, sus opiniones, sus narrativas, todo lo que hace a la cultura de la empresa o lo que hace al ser humano, organización, como un ser humano único y especial. Y seguramente si ustedes trabajan en distintas organizaciones, van a ver que cada uno de estos elementos que yo he mencionado, emocionalidad, opiniones, creencias, etcétera, son diferentes entre una y otra. Y eso es lo que configura o lo que nos da acceso al alma de cada organización. Entonces, de alguna manera, el observar estos elementos cuando trabajamos en organizaciones, hace que podamos tener como coaches un acceso particular a ese ser humano especial. La primera comprensión que voy a compartir con ustedes, hace a que podamos enriquecer la mirada de, a ver, cómo intervienen los individuos en la organización, cómo comparten entre ellos, cómo se forman las redes de individuos, etcétera. Y esta es la primera pantalla que les voy a compartir. Espero que la estén viendo. Vamos a poner pantalla completa. Bien. Y esta es la primera comprensión que me gustaría que conversemos. Una comprensión que entiende que las organizaciones son redes de individuos. Acá hago un paréntesis. Muchas veces, cuando hablamos de organizaciones, nos imaginamos un organigrama o un dibujo de cómo son los puestos en la organización. Aquí estamos hablando de redes de individuos, de redes conversacionales, de personas que interactúan entre sí de distinta manera, con distintos tipos de conversaciones. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo redes de individuos, me estoy refiriendo a la estructura real de la organización, que es la estructura de conversaciones recurrentes que mantienen estos individuos entre sí y que van configurando y definiendo la organización. Este es el primer elemento que hay a tener en cuenta. Son redes de individuos. El segundo es que las organizaciones existen para el futuro. Es cierto. Sin embargo, están limitadas por el pasado. Porque en el pasado estamos significando que en el pasado se encuentra la historia de la organización. ¿Quién la fundó? ¿Cómo lo fundó? ¿Qué visiones estableció? ¿Qué estrategias? ¿Qué planificación? Y si bien miramos hacia el futuro, nos empapa el pasado en un presente en el cual tenemos que tomar decisión. Segunda mirada, entonces, que nos es importante para el coach, saber que esta historia, que estos cuentos, que estas narrativas que nos cuentan, o que se cuentan los integrantes de la organización, tienen peso fundamentalmente en nuestra intervención como coach. Y lo tercer, el tercer punto que me parece de interés, es que son diseñadas para coordinar, pero coordinar para el logro de resultados. Sabemos cuando trabajamos como coach, que las personas dentro de las organizaciones tienen ciertos roles y van coordinando entre sí. En los equipos las personas coordinan entre sí. coordinan para qué, siempre para el logro de resultados. ¿Qué resultados? Los que se plantea la organización, otro tipo de resultados. Allí hay también una tercer mirada, que como coaches nos interesa, yo diría, empezar a tener sensibilidad para conocer cada uno de estos tres puntos. Entonces, redes de individuos, que existen para el futuro, limitadas por el pasado, y que están diseñadas para coordinar para el logro de resultados. Si nos referimos a esta comprensión de las organizaciones, acá me gustaría la primera pregunta a ustedes, y la primera interacción con ustedes. ¿Qué les aporta mirar a la organización con esta comprensión? ¿Qué piensan ustedes que como coaches puede aportarles cualquiera de estos tres puntos de la comprensión? Les pido que lo escriban en el chat, y si quieres, Pau, me vas compartiendo para que podamos interactuar. ¿Sí? Claro que sí, Alicia. Incluso también, si quieren abrir su micrófono, lo tienen disponible. Sí, estaría fantástico con el micrófono también, como para que podamos conocernos. ¿Qué tan conectados están los individuos con la misión de la organización? Fantástico. Acá tenemos Larisa, dice, ¿me permite salirme de la estructura del Organigrava y ver mayores posibilidades para el coaching? Sí. Qué lindo, porque miren, la estructura, mirándolo desde el organigrama, lo único que nos dice es una flecha de un lugar de mayor nivel a uno de menor nivel, o a las relaciones entre pares. En cambio, cuando hablamos de mirarlo como redes de individuos, hasta les sugiero que pueden hacer un dibujo, el dibujo que les guste, de los integrantes de la organización, los principales, los que están en contacto con ustedes, e ir haciendo flechas de uno al otro, y pueden allí agregar todo lo que ustedes quieran, cómo conversan esas personas, cómo se relacionan, todos los elementos que ustedes como coaches les creen que pueden servirles para intervenir en esa red de individuos. Gracias Larisa. Acá tenemos algunas más, Alicia Calcabrini dice, ¿interesante conexión entre individuos que son la organización y la coordinación para generar resultados? Sí, porque muchas veces, gracias, muchas veces nos preguntamos, ok, ¿este equipo está siendo efectivo o no? ¿Cómo están coordinando entre ellos? Y justamente la manera de coordinar entre ellos es a través de pedidos, a través de ofertas que los relacionen, y a través de acuerdos o promesas. Entonces la pregunta allí es, ok, ¿cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo las promesas? ¿Hay pedidos que se hacen? ¿Hay acuerdos o no? Cuando no se cumplen esas promesas, las personas se reclaman o se quedan calladas. Y hay allí todo un entorno para empezar a preguntarnos cómo se produce esa coordinación de acciones entre las redes de individuos. Gracias. Acá tenemos más participaciones. Déjame, Ruiz, dice, las limitaciones que se están considerando para crear futuro. Este Rodríguez nos dice, ¿cómo el observador y el mundo que miran? María Carolina, mirar todo el proceso, los objetivos y alinearse con la misión. Blanca nos comparte, permite una mirada más sistémica, menos basada en la estructura formal de la organización, y más centrada en el impacto de los vínculos entre las personas que la conforman. Romy dice, me permite verlo como una red que relaciona a las personas que lo integran. Nora, el pensar que están limitadas por el pasado me permite desafiar mi creatividad para aportar de una manera distinta. También es cómo se usan los actos lingüísticos. Ahí tenemos varias participaciones. Las historias son geniales para ser trabajadas en coaching porque cada integrante tendrá su propio modelo mental. ¿Qué hacemos en este caso? Lo pregunta María Esther. A ver, no hay un qué hacemos en este caso. Me parece muy interesante esto que tú dices de las historias que se cuentan. Siempre si vamos a una organización sabiendo que hay historias que las personas se cuentan, la historia misma nos dice desde dónde está mirando el mundo esa organización. La historia que cuentan sus dueños, la historia que cuentan sus integrantes, quizás sean distintas, sin embargo vamos a poder encontrar a veces un contexto común desde el cual están mirando. Y eso también nos permite, como coaches, algo que para mí es fundamental. En mi organización no utilizamos programas predeterminados, sino que diseñamos en la medida de lo que entendemos que le hace falta a la persona y por acuerdo con la organización. Entonces, conocer estas historias, estas narrativas, nos permite también conversar con las personas que nos han contratado para poder diseñar un programa acorde con lo que necesitan para crear la historia que quieren o el futuro que quieren crear. Basados en esa historia, pero soñando con el futuro que quieren. Sí. Tenemos más respecto a la primera pregunta. Dice, hola, soy Magali García de Perú. Centrarme en el foco de las conversaciones de esa organización, cómo se aplican las competencias lingüísticas, cómo está la escucha de sus individuos, la emocionalidad que acompañan en esas conversaciones y trabajar sobre ello. Ok. Una gran pregunta amplia. Creo que vamos a ir avanzando un poquito cuando veamos la segunda y tercera parte que tengo preparada. Y esta pregunta me gustaría saber si al final ha sido respondida o si todavía les queda alguna duda. Porque ha abarcado muchos de los espacios que vamos a tocar en el encuentro de hoy. Gracias. ¿Algo más? Sí, tenemos un par de comentarios más. Raniette dice, me conecta con la pregunta, ¿cómo está impactando nuestra historia pasado en la producción o no del futuro que nos une como equipo y organización? Ok. Y de alguna manera empezar a ver cómo está impactando nos permite saber cómo eso que está impactando nos está impidiendo o nos está abriendo posibilidades para el futuro. ¿Para qué nos fijamos en esas historias? ¿Para qué nos miramos ese pasado? Para saber en qué nos está limitando hacia el futuro y en qué nos está abriendo posibilidades. Entonces, saber que hay un pasado que de alguna forma está presente en lo que estoy resolviendo hoy, me permite saber hasta dónde puedo ser creativo, acordando nuevas estrategias, trabajando con las personas de la organización, sabiendo que hay cosas que hoy pueden llegar a ver o aprender y cosas que quizás hoy no sea el momento. Eso es lo que me permite saber cómo trabajan o qué pasado están bien. Y nunca se olviden como coaches que el pasado es una interpretación. Por lo tanto, cuando nos cuentan una historia de pasado, cada uno está dando su propia interpretación de cómo ve la organización. Y eso también es un elemento bien importante para los coaches. Gracias. ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Entonces, de alguna manera, ahora quiero hacerles una pregunta. Y es, piensen en una relación que ustedes tengan con alguna persona con la cual se llevan muy mal. ¿Sí? Y cuéntenme de esa relación. No hace falta que me digan con quién. Y puede ser que si no son ustedes los que lo ven, sea un vecino el que tenga la mala relación. Pero, a ver, cuéntenme, cuando ustedes tienen una mala relación con una persona, muy mala, ¿cómo son las conversaciones con esa persona? Y lo pueden escribir en el chat. O también pueden abrirse un micrófono para participar. Nos encantaría escucharlos. El que se anime puede poner video. A veces se conversa con esta persona. Ok, esta primera me apareció. El resto te pido ayuda, Pau. Claro. Dice, ¿las conversaciones pueden ser agresivas o muy limitadas también? Sí, fantástico. Limitadas, agresivas, ni se conversa. Dice, me reta porque casi no puedo ni hablar con ella y tengo que coordinar acciones y me muero cada vez que tengo que solicitarle algo. Fantástico, fantástico. Las conversaciones son hirientes y no llevan a ninguna resolución. Alejandra dice que son tensas. Janet, negativas que son. La escucha es muy escasa, dice Magali. Sí, de baja energía, ausentes de contenido importante, frustrantes, nos dice Criselda Navarro. No te deja hablar, no escucha, dice otra. Cargada de juicios. Nada. Fantástico, fantástico. Miren, ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Tenemos una idea. Cargada de juicios siempre va a estar. Solamente que en las conversaciones muy malas hay cierto tipo de juicios, ¿sí? Y evidentemente en las conversaciones muy buenas hay otro tipo de juicios. Pero gracias porque tenemos con lo desfrustrante, hiriente, agresivo, no se escucha. Una idea de cómo son las conversaciones cuando las relaciones son malas. Y ahora vayamos al otro extremo. Tienen una conversación, tienen una relación excelente con la persona. ¿Cómo son las conversaciones? Productivas, positivas, de apertura total, abiertas, creativas, gratificantes, llenas de posibilidades, divertidas, hay confianza, agradables, llenas de proyectos, crean compromisos. Entonces, tú ya hay una colaboración y una relación. María Esther dice, muy fluidas y emotivas, generadoras de nuevo futuro, de nuevo futuro. Dice Romy, las genero. Ok. Amorosas, amenas, abiertas, de escucha, confianza, proyectando hacia el futuro. Ok. Creo que tenemos una idea, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, la muy mala y la muy buena tienen fundamentalmente distintos tipos de conversaciones. Entonces, esto me permite mostrarles la segunda comprensión de las organizaciones que quiero compartir con ustedes. Y es la siguiente. Si yo digo que relación es igual a conversación, y estoy haciendo una ecuación que tiene solidez comunicacional, ¿sí? No desde la matemática, sino comunicacional. Cuando yo digo que la relación es igual a la conversación, y entro en una organización, y veo que hay relaciones muy malas entre sus miembros, o medianas, o excelentes, o del nivel que yo la cubre o que la vea, puedo, para mejorar esas relaciones, intervenir en las conversaciones. Como coaches, intervenimos en conversaciones, y a partir de intervenir en conversaciones, el resultado es que mejoran las conversaciones. O sea, esta ecuación me permite decir, ¿cómo creo relaciones de valor entre los integrantes de una organización? Creo relaciones de valor interviniendo en las conversaciones. Siendo sensible, desarrollando sensibilidad, para conocer qué tipo de conversaciones se están llevando a cabo, qué tipo de conversaciones sería deseable desarrollar entre sus miembros, y de alguna manera intervenir para que esas conversaciones cambien. Esa es la segunda comprensión de las organizaciones que me parece fundamental, porque como coach, lo que hacemos es fundamentalmente intervenir en la creación de relaciones de valor entre los miembros, en desarrollar una comprensión inclusiva de cómo están los miembros entre sí, y cómo pueden llegar a desarrollar una relación de mayor valor entre ellos. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿cómo están las relaciones entre los miembros? Y a partir de allí, decir, ok, si estas son las relaciones entre los miembros, ¿qué tipo de conversaciones conviene que estas personas desarrollen entre sí? Miren, hay tipos de relaciones, tipos de conversaciones, por ejemplo, para desarrollar confianza. Y si entramos en una organización y vemos que los miembros de un equipo no tienen confianza entre sí, no confían, por ejemplo, no saben bien cómo confiar, cómo relacionarse entre ellos, cómo coordinar acciones, seguramente voy a poder diseñar un programa para hacerme cargo del desarrollo de esa confianza dentro del equipo. Ya no va a ser un programa para mejorar relaciones, va a ser un programa focalizado en desarrollar el tipo de conversaciones que va a hacer crecer ese equipo dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta mirada, esta segunda comprensión, lo que me permite es saber puntualmente qué tipo de conversaciones puedo impulsar, o puedo crear dentro de un equipo de trabajo o de una organización para que las relaciones mejoren. Y ustedes saben que cuando mejoran las relaciones, lo que sigue, si hay una buena coordinación de acciones, es una mejora en los resultados, que es para eso, para lo que nos contratan en la organización. Generalmente en una organización, al menos aquí en Argentina, no nos contratan para que la gente se lleve bien, sino que nos contratan para que los resultados de la organización sean más adecuados o sean mayores a lo que se está obteniendo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme antes de seguir? Carlos nos pregunta, ¿cuáles son las conversaciones que se deben plantear o diseñar para mejorar la confianza de un equipo? Ok, mira, cuando queremos desarrollar la confianza en un equipo, puede pasar, me pasó, te voy a contar una experiencia, me pasó que entré en una organización donde me contrataron para trabajar con una gerenta, donde tenía un equipo con muy mala relación entre ellos y con ella. La primera pregunta, lo primero que me contó esta gerenta era que cuando ella le preguntaba a las personas cómo la veían, qué querían que cambie, cómo estaba la relación entre ellos, todos les decían, no, está fantástico, no hay nada para cambiar, etc. La primera lectura que hacemos de eso como coaches puede ser, si las personas dicen, no pasa nada, es porque hay un quiebre en la confianza, es porque las personas no se animan a expresar libremente con la gerenta las cosas que ella podría mejorar o las cosas que ven en el equipo que no funcionan. Y esa fue una primer mirada de decir, ok, habrá un tema con la confianza. Cuando lo conversé con ella, apareció esta necesidad de ella, de no, ella decía, no aflojar con la gente, sino controlarlos en su trabajo. Entonces, de alguna manera la interpretación era, tengo que controlar, y eso no permitía que la gente confiara en él. Entonces, lo que armamos fue un programa en el cual pudiera desarrollar ella las competencias para que la persona desarrolle confianza. ¿Cómo? Hablando con ella libremente y sabiendo de que no iba a haber repercusiones por lo que dijera, coordinando acciones entre ellos de una manera que fuera sincera, que fuera creíble, que no estuvieran diciendo algo por compromiso y luego no lo cumplieran. Y, por otro lado, como crear entre ellos una mirada de, a ver, en qué momentos tenemos éxito y somos creíbles y esto hace que confiemos uno en el otro, y en qué momentos no confiamos o no confiamos en la jefa o no confiamos entre nosotros. Eso hizo que el programa se desarrollara de una manera donde, que hablara de los compromisos, honrar los compromisos, cómo se honraban los compromisos, y eso creó en el equipo un sentido de pertenencia entre ellos y con la gerenta. Las conversaciones cambiaron, se creó confianza en el equipo y en la gerenta, y a partir de allí los resultados fueron importantes. ¿Llevó su tiempo? Sí, porque había una mecánica, como yo les decía, de parte de la gerenta, de soltar un mecanismo de control para más bien tomar este compromiso y esta manera de desarrollar confianza. Entonces fue cambiar un mecanismo por otro. Pero eso empezó a tener consecuencias cuando las personas empezaron a ver este cambio y empezaron a ver que se confiaba en eso. Bien, espero haber contestado tu pregunta, ¿sí? Y sigamos. ¿Qué es el coaching en este contexto? En este contexto el coach lo que hace, como yo les decía, es crear relaciones de valor. Y a mí me gusta pensar en una metáfora, que es la metáfora del bambú. Ustedes creo que sabrán que el bambú se planta y durante muchos años se riega y se riega y se lo tiene, digamos, como cuidándolo y sin embargo el bambú no aparece, no aparece al ras de la tierra. Sin embargo, de pronto empieza a aparecer y cuando aparece, crece de una manera muy rápida. Y para mí el coaching tiene esta metáfora en cuanto a que muchas veces los coaches vamos regando, 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 pero no sabemos cuándo esa planta va a aparecer. Por otro lado, una comprensión que me gusta tener o mantener como coach es que el coach, de alguna manera, crea el contexto para poder constatar la satisfacción humana y los resultados. Constatar la satisfacción humana y los resultados significa estar siempre presente a que dentro de las organizaciones, las personas que comparten muchas horas de trabajo, es necesario que puedan terminar su trabajo de forma satisfactoria, que se sientan satisfechos. Entonces, si nosotros entramos en una organización, además de todo lo que hacemos en el programa, pero chequeando permanentemente o constatando la satisfacción humana, tenemos más posibilidad de tener éxito en la organización. ¿Y para qué nos ayudan las competencias ICF? Porque las competencias ICF, si ustedes las leen cuidadosamente, todas ellas están fundadas en crear una relación de valor entre coach y cliente. Todos los elementos, los marcadores, la manera de definir las competencias de la ICF, una por una, nos lleva a ver y a pensar de que, de alguna manera, están creando relaciones de valor entre coach y cliente. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Pao. Sí, mira, había una que hizo Alcira que dice, ¿cuál es la diferencia entre hacer coaching y una intervención en la organización que tiene una situación a mejorar? Yo no establecería como diferencia porque el coaching es un tipo particular de intervención. Hay otros tipos de intervenciones también. Por ejemplo, Alcira, cuando yo ofrezco programas en organizaciones, muchas veces ofrezco una mezcla entre encuentros grupales, donde doy algunas distinciones o conceptos para que ellos trabajen, y luego coaching individual, donde voy viendo cómo se van aplicando o qué situaciones tienen a trabajar dentro de la organización con esas distinciones. Por ejemplo, puedo llegar a trabajar como coordinan acciones y en el taller grupal les voy a explicar pedidos, ofertas y promesas, y cuando vayamos al coaching individual, posiblemente les pregunte a cada uno de ellos cómo se ve en ese espacio o qué situaciones a trabajar tienen en el espacio de coordinar acciones. Pero ya con un contexto de una intervención a partir de conceptos donde ellos pueden verlo y practicar con eso. Así que yo diría, el coaching es un tipo particular de intervención. Hay otros, consultoría, facilitación y una serie de otras maneras de intervenir en organización. Bien, y la otra comprensión que me parece interesante traerle es una que hace a la vida misma de las personas y a la vida misma de las organizaciones. El principio fundamental, entiendo yo, con el cual nos aparece nuestro mundo en el día a día, tanto a los seres humanos como a las organizaciones, es a partir de los estados de ánimo que tenemos. Los estados de ánimo, de alguna manera, y los estados de ánimo que transitan los integrantes de una organización, se nos aparecen en cada narrativa que ellos nos cuentan, en cada cosa que ellos dicen, esto puedo o no puedo, hay detrás de eso una emoción o un estado de ánimo. Las organizaciones tienen estados de ánimo. Ustedes seguramente han entrado en una organización y han dicho, hoy, como se dice en Argentina, qué mala onda que hay en esta organización, o qué buena energía que hay en esta organización. Y eso indica atrás un estado de ánimo. Ahora, ese estado de ánimo o esa emocionalidad de la organización siempre está ligada a ciertos juicios o a ciertas opiniones o a ciertos juicios automáticos que hacen en ese estado de ánimo. ¿Y qué es lo que hace que ese estado de ánimo y esos juicios automáticos sean tan importantes en la organización? Que conociendo la emocionalidad, pueden, y los juicios automáticos o típicos de ese estado de ánimo, podemos anticipar las acciones que van a tomar sus integrantes. Y podemos anticipar los resultados que se van a obtener en esa organización. Entonces, cuando hablamos de emocionalidad, podemos decir que el estado de ánimo en el presente tiene ciertos juicios típicos de ese estado de ánimo, y a partir de esos juicios típicos se toman ciertas acciones hoy. Y esas acciones hoy nos llevan evidentemente a cierto tipo de resultados. Si volvemos al ejemplo de la gerenta que yo les comentaba, el estado de ánimo del equipo en ese momento era de desconfianza cuando yo comencé a trabajar con ellos. Y los juicios típicos de ese estado de ánimo eran no, no podemos trabajar juntos, no me animo a decirle a la gerenta lo que pienso de ella, es mejor que me calle y siga trabajando. Y las acciones que se tomaban entonces eran acciones que no llevaban a la integración entre ellos, que no llevaban a coordinar acciones entre ellos, por lo tanto los resultados evidentemente no eran resultados de equipo, eran resultados de seres individuales que muchas veces tenían éxito y otras veces equivocaban. Para crear equipo, para cambiar esa desconfianza por confianza, hubo que realizar todo ese proceso. Pero si no tenemos esto en cuenta, si no tenemos esta mirada en cuenta de que el estado de ánimo tiene ciertos juicios típicos y a partir de allí se toman ciertas acciones, y más que eso, que la emocionalidad es el nudo o el elemento o el factor que luego repercute directamente en los resultados, posiblemente nos quedemos enredados en la historia, posiblemente nos quedemos enredados en la narrativa, y no vayamos a ver el núcleo del estado de ánimo que tienen en ese momento y cómo lo pueden cambiar. Entonces, acá sí me gustaría ya quitar el power y preguntarles, si ustedes piensan en las organizaciones en que ustedes están, ¿qué estado de ánimo creen que hay? ¿De qué manera incide eso en los resultados? Y abramos una conversación a este respecto. Tenemos el chat para recibir sus comentarios, o si gustan abrir su micrófono también lo pueden hacer. Mira, dice Alicia Calcavrini, desconfianza es uno de ellos, un estado de ánimo de desconfianza. Ok, el estado de ánimo de desconfianza, Alicia, lo hemos mencionado brevemente, implica de alguna manera no animarse a decir las cosas que pueden llegar a no ser bien tomados por el otro, no hay sinceridad entre sus integrantes, no hay credibilidad en cuanto a que generalmente no cumplen los compromisos, y muchas veces falta la competencia comunicacional entre ellos para saber crear esa confianza, ¿sí? Tenemos una pregunta de Magaly García, dice, me quedé con esta pregunta, podrían responderla. ¿Es la interpretación o el juicio que hacemos lo que genera determinada emoción, o es la emoción la que genera una determinada interpretación? ¿Es posible hacer esta distinción? Sí, la distinción la hacemos en que de alguna manera el estado de ánimo y juicios están interconectados, yo lo pongo de esta manera para destacar la importancia del estado de ánimo, pero tú puedes entrar a ver el juicio típico y desde allí irte a descubrir el estado de ánimo. Uno detona el otro, sí, pero tan rápidamente que muchas veces estamos viviendo en un estado de ánimo, por ejemplo, de incertidumbre, que hoy, en el día de hoy, es muy común, y si le preguntamos a la persona, a ver cómo están viviendo el día de hoy, generalmente esa persona nos va a decir juicios, nos va a decir las opiniones, nos va a decir, por ejemplo, en momentos de crisis como estos no hay posibilidad, nos va a decir, en este mundo el cambio es tan rápido que uno no alcanza a acomodarse al cambio y entonces no sé qué, nos va a dar juicios, ¿sí? Y de ese juicio nosotros podemos buscar el estado de ánimo. Te diría que hasta esa flecha que hice desde estado de ánimo hacia juicios típicos puede ir en un sentido o en otro. La idea es que ustedes puedan verlo como que, de alguna manera, descubrir el estado de ánimo a partir del juicio o viceversa, pero que los dos les permiten juntos ver qué acciones se van a tomar. Y gracias por la pregunta. Ok, acá nos van compartiendo más, dice Alba Raffaelli. He trabajado en una organización en la que se respiraba miedo y todos corrían para realizar las tareas y honestamente los resultados no eran efectivos, tareas duplicadas o mal hechas. Acá dice, ¿el estado de ánimo constante es nada va a cambiar? Nos dice Raúl. Bien, nada va a cambiar. Nada va a cambiar es el juicio de ese estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo piensas que puede haber detrás de ese nada va a cambiar? Puede haber varios, pero ¿cuál es el que tú escuchas como coach? Resignación. Resignación, fantástico. Resignación, así que acaba con Polona. Claro, o sea, puede haber varios. Ahora, intervenir en la resignación, por ejemplo, donde las personas no ven posibilidad y de alguna manera ese es el juicio, nada va a cambiar, implica que como coaches primero tenemos que intervenir para que ese juicio o ese estado de ánimo vayan modificándose y podemos hasta proponer un programa que se haga cargo de eso, porque sabemos que desde la resignación las acciones que hay van a ser las cortas, las precisas, solamente las que les permitan decir estoy haciendo mi trabajo, pero no mucho más que eso, ¿sí? No va a haber creatividad, no va a haber deseos de plantear nuevas posibilidades, no va a haber ambición en ver un futuro distinto, entonces, cuando empecemos a trabajar eso con un programa y empecemos a escuchar algunos elementos donde se muestre que hay posibilidad, que vemos posibilidad de cambio, etcétera, allí es donde vamos a empezar a ver que el programa está teniendo resultados. ¿Sí? Mira, tenemos más. Adelante, Carlos. Gracias. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, gracias, Alicia. Oye, en mi experiencia yo he notado que las estructuras y los roles definidos retroalimentan de una forma importante las relaciones y las conversaciones. A veces entrar a modificar las conversaciones sin tocar la estructura como que se pierde el sustento. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo vas jugando con esos elementos? Mira, yo juego, a ver, teniendo en cuenta los roles, ¿sí? Porque yo no me voy a olvidar que hay un rol puesto por la organización de una forma determinada y hay una función que va con ese rol. Entonces, por ejemplo, si es un trabajo entre pares, es distinto a cómo voy a trabajar, así es un trabajo entre un jefe y una persona que trabaja para él. Pero básicamente, no me voy a olvidar, Carlos, de que en las conversaciones, en los niveles, hay distintos tipos de conversaciones. Por ejemplo, generalmente los niveles más altos tienen entre sí conversaciones de tipo estratégico, ¿sí? En los niveles medios, gerenciales, tienen conversaciones de cómo coordinar acciones. Y en los niveles bajos, operativos, tienen conversaciones de cómo cumplir lo que el gerente les dijo que hagan. Entonces, me voy a mover con distintos tipos de conversaciones según sean los niveles en los cuales yo trabajo. No me voy a olvidar de los roles, pero sí voy a tener mucho cuidado de, por ejemplo, no no trabajar con un gerente conversaciones estratégicas. Porque el gerente, por lo general, por lo menos acá en la Argentina y en las organizaciones, tiene conversaciones de tipo de coordinación de acciones. Sí me voy a acordar también que cuando trabaje con un dueño de una empresa voy a trabajar conversaciones de estrategia, no voy a trabajar con él conversaciones de cómo hacen los operarios las cosas. ¿Tocas tú la estructura de tal forma que diseñas estructuras para generar cambios organizacionales? Sí, me lo piden. Eso es antepedido. Yo trabajo mucho, Carlos, de acuerdo con el cliente. O sea, te diría que dos o tres conversaciones antes de empezar a trabajar son con el cliente que me contrata y conversaciones del tipo de, ok, ¿qué quieres lograr? ¿Qué indicadores podemos tener para lograrlo? Trabajo mucho fijando indicadores y cuando ese cliente me empieza a comentar qué indicadores quiere lograr, muy seguramente van a aparecer si quieren que trabajemos cambio de estructura o no cambio de estructura. No lo propongo yo. Vienen generalmente del cliente y viene a partir de preguntas que yo voy haciendo donde ellos ven posibilidades y donde ellos dicen, ok, me parece conveniente acá en este caso hacer esto, mantener la estructura o modificar, etcétera. Toda modificación de estructura sabemos lo que puede implicar dentro de un equipo o dentro de una organización. Así que la intervención que vamos a tener en este caso va a ser fundamentalmente distinta. Ok, gracias. Gracias a ti. Bien. Y, sí, Luis. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Mira, yo creo que lo que se está compartiendo acá, yo creo que para la gente que está acá es medianamente conocido o muy conocido, dependiendo de la experiencia que tiene cada uno, pero uno de repente se encuentra con las organizaciones que tú le hablás de conversaciones y emocionalidad y te dicen, ¿de qué me estás hablando? No sé si te ha pasado a ti, y ¿cómo enfrentarla? Sí, le ha pasado. Y me ha tocado mucho, yo me he estado metiendo en este tema los últimos cinco años, vengo de la línea empresarial donde hablar de conversación y compromiso era un tema que no estaba puesto, y menos de emocionalidad, hablar de emocionalidad y de qué está ahí hablando. Déjame contar una experiencia, hace dos años atrás conversando con un colega gerente de una empresa, le comenté que yo hoy día, yo soy ingeniero, le comenté que yo estaba con un emprendimiento y le dije, oye, ¿cuál es tu emprendimiento? Cambiar las conversaciones para cambiar los resultados. Y me dice, la respuesta de él me dijo, ¿te transformaste en mago? Es que hay gente que las empresas no ven, y les es muy lejano pensar que las conversaciones pueden cambiar los resultados. En circunstancias, yo me he metido en estos temas los últimos cinco años, y creo que hay una tremenda oportunidad de cambiar los resultados en forma, pero considerable, que los dueños de la empresa, los ejecutivos de la empresa, no lo están viendo. Entonces, te quería hacer la pregunta a ti, ¿cuál es tu experiencia de cómo entrar en una empresa donde uno tiene el juicio que el coach no nos sirve de nada? Que ellos son los coach porque lo escucharon, sin saber lo que es coach, y menos hablarles de emocionalidad. Entonces, esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es tu experiencia de cómo entrar en una empresa donde estos temas son prácticamente tabú? Mira, Luis, mi respuesta primera, la que yo siempre comento cuando estoy en un espacio de coaching, por un lado, sé que todos ustedes, la mayoría o todos son coaches o estudiantes de coaching, entonces, puedo hablar con estos términos. Cuando yo voy a una empresa, nunca hablo con estos términos. Cuando yo voy a una empresa, hablo con los términos de la persona, hablo con los términos que hay en la empresa, y ellos me van a hablar de planificación de estrategia, me van a hablar de los términos que ellos no van a hablar de coordinar compromisos, por ejemplo, porque no tienen ni idea lo que es. No van a hablar, por ejemplo, de emocionalidad o de estado de ánimo. Y yo muchas veces no voy a hablar con ellos de eso, pero voy a hablar con ellos desde el vocabulario que tienen ellos, desde lo que ellos quieren lograr, qué tipo de programa puedo ofrecerles, incluso en el programa adaptado al vocabulario de la empresa. Es muy importante, Luis, creo yo, y esta es mi mirada, que como coach nos adaptemos al vocabulario del cliente, no les llevemos palabras que a nosotros los coaching nos gustan, no les llevemos estas palabras de estado de ánimo, de tipos de conversaciones, etcétera, porque nos caen el vocabulario de ellos, y tampoco vamos a mostrar los técnicos que somos en el coaching. Yo te diría que más que eso voy a preguntar, a hacer preguntas, siempre preguntas desde el vocabulario de ellos. Y va a ser distinta la pregunta que yo haga en una empresa comercial que en una escuela, en un espacio educativo. Yo trabajo mucho también con escuelas en espacios educativos, desarrollando todo el espacio emocional. No voy a ir nunca con ese tipo de conversación, o con esas palabras técnicas, sino que de alguna manera voy a ir con el vocabulario del cliente. Primero voy a escuchar mucho cómo habla el cliente, desde dónde habla, qué le interesa, y desde allí voy a generar el programa. En otras palabras, Luis, como coache, de alguna manera la necesidad de adaptarnos a escuchar al cliente y adaptarnos a la manera de hablar del cliente. Si eso nos requiere a nosotros aprender algunas palabras técnicas del cliente, pues lo hagamos. Sin embargo, no pretendamos al revés. El cliente quiere que le solucionemos el problema, no quiere aprender palabras de coaching. No sé si he respondido a tu observación, Luis. Me hubiera gustado algunos tres o cuatro tips de cómo enfrentar una conversación en empresas que están dentro de este ámbito que para ellos les parece tabú. Yo tampoco voy a compartir alguna experiencia, me gustaría escuchar de ti, algunos tres o cuatro tips, no sé si se puede, de cómo enfrentar una conversación con un ejecutivo que este tema no lo ve. Mira, más que tips, yo te diría que trabajo con llegando y dejando que el cliente hable, dejando que el cliente proponga y desde allí el escuchar del cliente produce mi hablar. El escuchar del cliente produce, no sé si un tip, produce algo o una manera de hablar que provenga del escuchar del cliente. Por eso yo le doy tanta importancia como coaches a la escucha. Ir a un espacio y escuchar, o entrar en una reunión, por ejemplo, me pasó el otro día de entrar en una reunión en una empresa familiar y solamente escuchar la manera en que interactuaban entre ellos. Y el escuchar cómo se hablaban, la manera en que interactuaban, etcétera, me permitió después proponer de alguna manera algún programa o alguna mecánica o alguna forma de interactuar que fuera con ellos. Si yo te diera un tip o más de un tip, Luis, creo que iría muy a lo puntual, a cómo intervendría en este caso, a cómo intervendría en este otro. Más bien yo te diría que como regla general, mi escucha de lo que viene del otro lado produce mi hablar. Y desde allí lo hago. Creo que estamos llegando al cierre del encuentro. Por eso, Pau, creo que tú tenías algunos... Así es, así es, Alicia. Estamos ya casi llegando al final de la sesión. Extraordinaria tu conversación y el compartir de tu experiencia maravillosa. Gracias, Adriana. Puedes seguir adelante. Cinco minutos antes hacemos un cierre para ver si hay alguna otra pregunta, para recordarles algunos aspectos importantes. Pero ahorita tienes todavía cinco minutitos. Así es que no nos limites de seguirte escuchando, que es un placer. Ok, gracias, Adriana. Bueno, comentarles que en mi experiencia, el poder basarme en el estado de ánimo, o mirar el estado de ánimo, me ha hecho poder ver cómo el estado de ánimo, mire, tiene en la organización no tan solo la forma en que se relacionan sus integrantes, sino cómo interpretan lo que les sucede, cómo van procesando la información. A veces me dicen cómo van procesando la información y atrás de eso hay un estado de ánimo. Las creencias que tienen, el nivel de innovación, el nivel de creatividad o de colaboración o de apertura de nuevas posibilidades. Todavía más, incide en la manera en que ellos escuchan, piensen en esto que trajo Pau en un comentario que había hecho alguien, de resignación, si escuchan desde un estado de ánimo de resignación, no van a ver ninguna posibilidad y les van a decir que todo es un desastre. Si escuchan desde un estado de ánimo de ambición, van a tener otro tipo de reportes. Incide en la manera que se informan entre ellos. En suma, incide en cómo conversan y cómo accionan. ¿Qué como coaches podemos decir de esto? Que como coaches, y acá voy a pasar la última... Voy a pasar la última pantalla. Que como coaches yo creo que tenemos un gran desafío. Y el desafío es desarrollar una comprensión inclusiva en dos cosas. En escuchar las redes de relaciones y conversaciones. En escuchar y en adquirir sensibilidad en esas emocionalidades. O sea, cuando vayamos y escuchemos, no tan solo, digamos, se dijo esto. Sino, inmediatamente hagamos un paralelo con las emocionalidades que creemos que pueden estar funcionando. Y digo que creemos que pueden estar funcionando. Porque así como le pregunté, cuando alguien dijo nada va a cambiar, Dijo, puede ser resignación, puede ser decepción, puede ser también frustración. Pueden ser otros estados de ánimo. El poder identificar es también un poco jugar con esas emocionalidades. Poder constatarlas, poder confirmarlas. Y desde allí, una vez que tenemos como la mirada general de lo que está pasando en la organización. Y qué estado de ánimo y qué juicios típicos hay, podemos empezar a diseñar un programa para trabajar en esa organización. Nuevamente, mi idea de que es importante que podamos desarrollar un programa a medida. De que tengamos que ponernos, gracias Luis por tu observación, en el vocabulario del cliente. De que no hablemos tanto, sino que escuchemos esto que es importante para la ICF en una sesión de coaching. El silencio. Yo les diría como coaches, cuando vayamos a una organización, escuchemos. Escuchemos qué está pasando y de ahí podemos llegar a proponer programas muy interesantes que quizás el dueño ni se ha imaginado. Pero que surgen de una escucha inclusiva, inclusiva en desarrollar las habilidades o la potencialidad que creemos que puede haber en la organización. Entonces, como desafío para nosotros los coaches, la posibilidad de desarrollar esa comprensión inclusiva. Hablar menos, escuchar más, adaptarnos al vocabulario del cliente. Y como regla general diría yo, desarrollar un programa a medida del cliente. No creer que lo que le propusimos a un cliente puede ir para otro y viceversa. Gracias a todos. Y gracias sobre todo a la participación de cada uno. Porque esto hizo que fuera posible de alguna manera interactuar entre ustedes, conocer en qué lugar está cada uno. Y poder aportar en lo que fue posible, digamos, a sus inquietudes. Mi mail está disponible para que de alguna manera, si quieren, en acto, se los pueden proporcionar. Si tienen alguna pregunta o alguna manera de contactarse conmigo, no tengo ningún problema en que conversemos. Y me encantaría hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, a todos por su participación. Te haremos llegar los comentarios, Alicia, porque hay muchos de agradecimiento acerca de las distinciones que nos trajiste hoy. Pero bueno, por el tiempo para respetar. Nada más quisiera comentarles, bueno, lo que ya os habéis dicho de las sesiones de acto. Ahorita por el chat les voy a compartir dónde pueden ver las sesiones anteriores a esta. E invitarlos a la siguiente conferencia que va a ser dentro de un mes, exactamente el día 20 de marzo. Con el PCC Rafael Boker y el tema, incluyendo más que solo al cliente, la diversidad en una sesión de coaching. Así que esperamos también su participación, las inscripciones. También pueden seguirlo por las redes sociales de Team Power. Y bueno, les estaremos llegando, ha sido llegar la información por correo también. Nuevamente les agradezco mucho. Mi nombre es Pau Barrera de Team Power. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Alicia. Gracias a todos, gracias a Acto por pensar en mí y gracias a todos por participar. Bienvenido a Pau Barrera. Sí.